... Especial de Prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad vamos a conversar con el ex canciller, ex secretario general de la OEA y ahora precandidato presidencial del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Don José Miguel, bienvenido en Iquique Televisión. Muy buenos días, muchas gracias. Quiero partir por un tema, cierto, que todos los días sabemos que la gente está molesta con la política, no se siente motivada, hay desencanto, hay desafección. Yo diría que en términos antiguos la gente le tiene tirria a los políticos y a la política. ¿Cómo se sale de esta situación con una abstención tan alta como la que hemos tenido en las últimas votaciones? Bueno, mire, primero yo creo que es necesario saber por qué se producen las cosas. Yo creo que si bien es cierto que algunos de los temas de financiamiento de la política y otros que surgieron hace ya dos años, son los que más visibilidad han tenido y muchas veces aquellos de los que la gente habla. Pero antes de eso ya las cosas venían relativamente mal y en la medida en que la gente ve que el mundo de la política no se preocupa de los temas que a ellos les preocupan o que pone por delante otros asuntos que no son los de ellos. Entonces creo que a pesar de las reformas que ha iniciado la Presidenta, hay algunos asuntos como por ejemplo el tema de la salud, como el tema de las pensiones, como el tema de la delincuencia, que ciertamente preocupa a mucho más gente de lo que muchos creen. ¿Hace ese cargo? Yo creo que el gobierno se hace cargo de esos temas, pero tal vez no hemos tenido la sensibilidad como para acercarnos a gente que hoy día tiene posibilidades de comunicarse todos los días. Y además creo que tiene que ver, aunque no se mencione el tema económico, yo por lo menos estuve en el año 99 cuando estaba el gobierno en el año 99, el único año que tuvo en todos los años de la concertación, el único año en que hubo una caída del producto y estuvimos a punto de perder las elecciones, con el Presidente Lagos, que realmente ganó por muy poco cuando venía con mucha ventaja. O sea, creo que el fenómeno de la inestabilidad e incertidumbre económica juega un papel importante en la presencia de la gente. Ahora, el año fue grande, como usted dice, porque yo no hablaría tanto de la macroabstención, por así decirlo. Incribimos como más de 3 millones de personas automáticamente en los registros electorales. Quedó todo el padrón del registro civil ahí. Por lo tanto, mucha gente que vive fuera del país no está en condiciones de votar. O sea, usted dice, si hubiese tenido la situación de intenta, no tendríamos tanta abstención. Pero perdimos 850 mil votos, diría yo, es la pérdida que se ha habido desde que se cambió el sistema. No se han agregado los votos nuevos que nosotros esperamos, pero los que han dejado de votar, los que cuando había inscripción contribuían a un percentaje de abstención del 90%, ahora han bajado muy sustantivamente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando se escucha que los parlamentarios ante la elección de intendente o gobernador regional quieren tener una suerte de facilidad solamente por una vez para que ellos también puedan ser candidatos? Cuando la gente dice, bueno, si ellos quieren ser candidatos, que renuncie. ¿Cómo renuncie todo el mundo, digamos? Claro, eso es verdad, debería ocurrir. Yo creo que, mire, este asunto hay que resolverlo de la manera mucho más práctica, creo yo. O sea, me parece bien una norma por una vez, porque eso favorece sobre todo también a muchos funcionarios que, bueno, por ejemplo, los intendentes, los mismos intendentes, que a lo mejor alguno quiere postularse a gobernador regional y como no tendría un año de renunciado como intendente, quedaría afuera. Yo sé por qué las normas se... Se dice que hay una norma transitoria, pero que se aplique para todos. Ahora, no hay renuncia a los parlamentarios. Si la constitución no existe, la renuncia a los parlamentarios. Eso lo discutimos cuando hicimos la última reforma constitucional. Había, me acuerdo que algunos de los partidos plantearon que ellos tenían algunos diputados, senadores que no estaban en condiciones de salud, como para terminar su periodo, pero igual no hubo ambiente para eso. Pero el PPAO está promoviendo, digamos, incluso que se haga una ley especialmente para eso. Es que no, porque eso es lo que no hay que hacer. Hay que legislar para el tiempo completo. Si se considera que los parlamentarios pueden renunciar a sus cargos, pues hagamos una reforma constitucional que diga que los parlamentarios pueden renunciar a sus cargos. De lo contrario, demos una norma ad hoc para esta vez y punto. Pero en este contexto que estamos conversando, para la gente en términos generales, digamos, esto se ve feo, por decirlo menos. No, no, porque lo que se aplica aquí a mí me parece, se da cuenta que hay senadores que son candidatos a presidente de la República y no renuncian, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué un senador o diputado que va a ser candidato a gobernador va a renunciar? No es tan simple, no es tan simple. Lo que los querrían que renunciar son los funcionarios públicos, no necesariamente los representantes populares. Pero yo, pero como a todos les afecta el plazo, tanto a los diputados, senadores, como a los actuales intendentes, a otros funcionarios públicos, yo en este caso estaría dispuesto a cortar el plazo para esta vez. Por lo demás, yo siempre he pensado que los plazos de renuncia de un año son un poquito exagerados, porque las campañas no empiezan, las campañas no empiezan un año antes, y hay muchos que un año antes ni siquiera han decidido si quieren o no quieren ser candidatos. Otra crítica, cierto, que se formula también es de los políticos, entre comillas, que se apendan en los cargos. Usted lleva toda la vida en la política, ¿qué le parece esa crítica? Mire, yo la verdad es que yo me he apendado nunca en ninguno, porque si no me hubieran echado antes probablemente. Yo fui ministro de Relaciones Exteriores, cuatro años, nueve meses, más o menos. El presidente Frey me pidió que me cambie fuera a la Secretaría de la Presidencia, en los momentos de la crisis del 99, no ocupé ese cargo. Y después el presidente Lago me nombró ministro del Interior, o sea, son tres ministerios seguidos, ninguno de ellos estuvo apendado, ni tuve una condición. Y esos en realidad son los cargos principales que ocupaba, los otros son cargos, yo fui director económico de la Cancillería, director económico multilateral de la Cancillería. Pero tenía ya antecedentes anteriores, pues trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero estos diputados, senadores que llevan desde el 90 están, digamos, y siguen, y siguen, y siguen los alcaldes. Sí, yo creo que deberían parar de repente, si es verdad. ¿Te acuerdas? Además que a mí me da un poco... Pero mire, yo le confieso que a mí no me molesta tanto eso, como cuando ellos mismos presentan un proyecto para limitar los periodos, que duerme el sueño de los justos, pero hasta todo el periodo parlamentario en que lo presentaron, y después se presentan de nuevo. Hay varios proyectos de limitación de los plazos parlamentarios. Es un gesto para la galería. Claro, que llevan la firma de parlamentarios que llevan 25 años, o 30 años, o 30 años en los cargos. Pero ciertamente eso es una exageración. Fíjense usted que hay parlamentarios que llevan desde el 11 de marzo del 90, y resulta que han presentado ellos también un proyecto de ley, que si se aprobara les permitiría estar hasta el año 24. Esas cosas me molestan más. Yo no tengo un criterio claro sobre si es bueno reelegir en términos nuevos, o hay que poner para los parlamentarios, digo, condiciones de plazo. Pero lo que no me gusta son estos juegos. Eso le da poca transparencia a la política. ¿Qué le pasó a este gobierno, don José Miguel, que eligió una presidenta con una altísima votación, que prometió una cantidad enorme de reformas, y que a medio camino se fue enredando, se fue enredando, digamos, con distintos temas, y ahora no está muy claro si el gobierno que viene, y ahí ya la pregunta usted como precandidato, es si hay que volver a foja cero, o hay que seguir profundizando las reformas. Bueno, mire, yo creo que hay un tema importante, cuando yo escucho, por ejemplo, a Sebastián Piñera, o a algunos de los candidatos de la derecha, todos cuando mencionan los temas, mencionan lo mismo. O sea, lo que está claro es que la agenda fue puesta, y los temas por los cuales este gobierno llegó, al que eran los temas de la desigualdad primero, después los del crecimiento económico también, son temas de distribución del ingreso, de pensiones, de salud, de educación, reforma tributaria, reforma laboral, etc. Entonces, claro, lo que se va a enfrentar a fin de año, son una coalición que quiere continuar, rectificar, modificar, pero seguir adelante con esos cambios, y otro que los quiere hacer retroceder. Entonces, yo creo que no tenemos, no se me ocurre que vaya a un tema nuevo que surja para la próxima elección. Los temas de la próxima elección y del próximo gobierno ya están sobre la mesa. ¿Yo te pretende, digamos, profundizar eso? Yo creo que hay temas que ya están concluidos. O sea, por ejemplo, uno podrá discutir... ¿La gratuidad universal será para todos o definitivamente no? Deje empezar por los que ya pasaron. Yo creo que la reforma tributaria ya se hizo, y aunque uno probablemente quisiera que algunos pagaran más, otros pagaran menos, no creo que se puedan hacer reformas tributarias. No hay espacio para obras para... Bueno, para algunos ajustes de tipo técnico podrá haber, pero va un cambio en la reforma, no. Lo que hay en cambio es que la reforma laboral quedó pendiente el tema de la titularidad sindical, y eso yo creo que va a seguir adelante y vamos a seguir trabajando por eso. Yo creo mucho en la titularidad sindical, más que no sea porque constato que en casi todos los países del mundo la desigualdad comenzó a aumentar cuando se comenzó a golpear a los sindicatos y que se redujeron los impuestos. Esa es la verdad. En los años de Reagan y Thatcher, que después se traspasaron a Chile. Y en la gratuidad... Ahora, yo, mire, la gratuidad... Ahí en la gratuidad puede haber un debate, si se quiere, ideológico, un debate de ideas, en el cual yo pienso que sí, es justo decir que para que todos los jóvenes sean iguales, para que todos tengan igualdad, oportunidades parten desde el comienzo, desde la educación. Por lo tanto, se les paga en la universidad, los estudia a todos, ricos o pobres, todos tienen derecho a la gratuidad. Pero eso, en la práctica, se podrá hacer en países con mucho más ingresos que en Chile y con una carga tributaria mucho mayor que en Chile. A los chilenos les encanta compararse con los nórdicos. Pero cualquier país nórdico va a tener un ingreso per cápita bastante mayor al doble del nuestro y una carga tributaria que es dos o tres veces la nuestra. Y con eso, apenas pueden financiar todos los servicios que quieren financiar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros en Chile? No. Entonces, no me parece posible. Yo soy partidario, por lo tanto, de una gratuidad gradual, si se quiere, que vaya apoyando o afectando a los jóvenes de menos ingresos. Cuando se hizo el programa, ¿cierto?, y se prometió la gratuidad universal, ¿de alguna manera la presidenta Bachelet se dejó influir, entre comillas, por el área más de izquierda? ¿Se ha señalado que el PC de alguna manera manejó el tema? Se quedó, no creo, no creo. Yo creo que se dejó influir. Fue una idea, que es como le digo, si la idea misma es sana. Porque ella pensaba lo que usted recién iba a decir. La idea de la igualdad es relativamente sana. Yo en ese momento dije exactamente lo mismo que cuando volví a Chile, no antes, no, porque no me correspondía. Yo dije exactamente lo mismo que acabo de decir hoy día y me cayeron encima con, como dicen, con la mesa, con el zapato, con la mesa y el sillón. Me dieron con tocas. Bueno, hay un tema que usted lo persigue y seguramente va a ser el tema en esta pre-campaña y eventualmente si usted es el candidato presidencial, ¿qué es el regreso de Pinochet? Dice que usted, por un lado, se vistió demócrata y por otro, se la juzgó por el regreso de Pinochet. Yo nunca he tenido dudas al respecto. Pero si las hubiera tenido el otro día viendo las tomas de los 10 años de la muerte de Pinochet, las que aludían a los juicios a Pinochet y las mujeres que se abrazaban en la calle porque a Pinochet lo habían desaforado y a Pinochet lo estaban procesando, todo lo demás. Y digo, bueno, eso también lo hice yo, pero también tuvo que ver con lo que hicimos nosotros. Porque nosotros prometimos dos cosas. Uno, o sea, dijimos que no había ningún país del mundo. Mire, con todo respeto a España, España no ha juzgado a uno solo de los responsables, no juzgó a uno solo de los responsables de todos los crímenes que se cometieron durante la guerra civil y el franquismo. No creo que ningún país tenga autoridad moral para eso y por lo tanto no creía que la democracia chilena pudiera tener un tal retroceso que le iban a enmendar la plana de esa manera desde fuera. Pero también prometimos que iban a dar juicio y juicios han habido. Entonces, yo estoy contento de eso. Y se separó de su silla de ruedas y todo esto y todo el mundo que era, pero parece que no tomaron el pelo. Porque todo el mundo pensaba que una persona que la cual se había argumentado demencia senil probablemente estaba, tenía que estar en una camilla o algo por el estilo. Pero quien ha conocido personas con demencia senil sabe que ese tipo de cosas no significan nada. Que tienen ratos lúcidos y tratos no, ratos no lúcidos. Por lo tanto, ese solo hecho que fue muy desarable no constituye pruebas suficientes para cambiar ninguna de las decisiones que se tomaron. Hay otro par de temas que vienen y se van a tomar la agenda seguramente. Usted señalaba recién que probablemente vamos a tener los mismos temas instalados en la última elección. Pero la salud y la previsión son temas relevantes, son temas que han estado en la palestra en los últimos tiempos. ¿Qué piensa usted que va a pasar con esto? Porque también para eso se necesitan lucas, digamos. Y usted acaba de decir que no hay otra reforma, no hay plata. ¿De dónde se... Yo creo que hay plata, fíjese. Hay enlazados o FOFA o los empresarios o las AFP entregar unas propuestas que en algunas cosas se parecen a algunas que han presentado expertos sobre la materia pero tratando de sacarse unas luquitas para no poner ni un peso. Sí, claro, sí, claro. Se notó mucho. Porque el concepto que hay un concepto que está ahí que es esta idea de que las AFP, los fondos de pensiones se hacen cargo del tiempo que va entre los 65 años para no hablar de los cambios de idea y los 85 que son más o menos la esperanza de vida de aquel que llegó a los 65 y por lo tanto entregan una pensión bastante más grande porque no se hacen... Esto no se divide... Su plata no se divide por 45 como hasta ahora se divide por 25, 30. Es que bastante raro eso de tener una esperanza de vida de 110 años. Exacto. Y el resto, yo estoy de acuerdo, se hace cargo del Estado con una pensión de vejez. Lo que pasa es que estos muchachos también quieren que les aumenten las edades de jubilación, que les haga otro cantón de cosas que permitirían que las AFP no pierdan ni un peso con eso. Un porcentaje mayor de la economización. Aquí ellos tienen que perder una cierta cantidad de sus indecentes utilidades. Se da vergüenza la cantidad que juntan las AFP cada vez menos AFP. No hay años que no se caen que no se traguen a una AFP y ahora estamos monopolizados entre dos o tres y ya eso va camino del monopolio como muchas otras empresas en Chile. Es un lucro indecente. Yo creo que el lucro de la AFP es un lucro indecente y hay que ponerle coto a eso, sí, efectivamente. Y con la propuesta como la que hicieron ayer no le ponen mucho coto sino que hacen que uno se enardezca porque toman algunas cosas que uno ha dicho que se han dicho desde el otro lado pero las dan vuelta de manera de seguir ganando plata con eso. Bueno, José Miguel, queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista y por supuesto cuando usted visita de nuevo por Iquique lo vamos a tener que lo de Iquique. Espero que sea muy pronto. Muchas gracias. Especial de Prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad con José Miguel Insulza ex canciller ex secretario general de la OEA y ahora precandidato presidencial del Partido Socialista.